La Agencia para el Desarrollo de la Zona Sur, Cadeco y ForoTour se han unido para organizar el primer conteo de aves en el Cantón de Corredores. Conteo de aves es básicamente una actividad que conglomera pajareros, le llaman, pero en realidad son personas amantes de la biodiversidad y principalmente de las aves. El conteo de aves es en un lugar específico, realizar un conteo del tipo de aves que hay, la cantidad de aves, las especies, tal vez cuando hay aves migratorias, identificarlas, lo cual genera una información muy valiosa, tanto para fines académicos o de estudios biológicos o también de turismo. Esta es la primera vez que se realiza un conteo de aves oficial en Ciudad Neily, por lo que el evento es meramente recreativo, pero se espera que se pueda hacer una vez por año y que llegue a ser competitivo. Ahí básicamente es un día que empieza a una hora muy temprana, comúnmente en la madrugada, llegan personas con diferentes niveles de expertise, es un evento organizado donde hay rutas, verdad, muy específicas, y las personas mediante una aplicación van identificando las aves que hay en ese lugar, entonces identifican las especies, identifican las cantidades de especies que encuentran y van ubicándolas y referenciándolas a un mapa o a una ruta. No es una competencia, pero sí, en ciertos, los conteos de aves son dinámicos, hay de diferentes tipos, y en algunas ocasiones, por ejemplo, se genera una premiación por la mejor fotografía. Eso se puede dar, pero en general lo que buscan los especialistas o los pajareros es disfrutar, identificar con un carácter, algunas veces científico, algunas veces para disfrutar de un momento en la naturaleza también. Este es nuestro primer conteo, es nuestro primer evento, queremos que sea un evento anual, y ahorita nos estamos aliando con un grupo organizado de Cotobrús, en Cotobrús hay una cultura muy amplia de conteo de aves, y ahí nos estamos organizando con un grupo muy especializado que va a venir a apoyarnos, y van a integrarse principalmente pajareros y personas locales. ¿Qué se necesita para participar? Lo que necesitas, si vas como pajarero, pues es tu equipo, ¿verdad? Tu equipo para fotografiar, tus binoculares, o también tienes la posibilidad de ir como turista para aprender del evento. Si vas como participante, como pajarero, ¿tenías que pagar algo? Si vas como pajarero, no tienes que pagar nada, y vas a tener una merienda y un almuerzo, y el evento totalmente gratuito. Si vas como turista, va a tener un costo de 5 mil colones, y eso es para cubrir la merienda, la hidratación y el almuerzo. Esto va a ser en Abrojo, en Abrojo, aquí cerca, en Ciudad Neili. El centro donde nos vamos a ver va a ser en Finca Liconias, ahí en la finca va a ser una de las rutas, pero ese es el punto de encuentro. Si necesita más información para inscribirse, puede solicitarla al 8790-5400 o al 8521-6162.